¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ordenar la colección de labiales, la colección Ultramat aquí les dejo para que entren directo hagan la orden y aprovechen que están imprimiendo, empacando y enviando todas las órdenes en chinga esta semana, así que aquí chicas que onda, oigan voy a entrar en vivo en facebook para que se vayan para allá, para que me acompañen les voy a grabar un poquito de todo lo que estamos haciendo el día de hoy, contenido órdenes, así que las veo en facebook chicas 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 chicas